¿Cómo se puede fumigar el agua? Vamos a bajar el porcentaje de adultos, porque la fumigación a la larva y al huevo no le hace nada. Van a morir los adultos, pero van a seguir haciendo porque la fumigación a ellos no le hace nada. Por eso que nosotros entramos y le damos vuelta todas las cosas que pueden tener agua para que no se junte el larga. A mí la gente no le da importancia, no le da importancia. Hasta que no saltan tantos casos como ahora. Que ahora está desesperada, no ha quedado un repelente en los negocios, espiral y todo eso. Porque la gente se desespera. Porque veo que la gente dice, uh, ahí hay agua servida en el canal, en la pileta. No, este mosquito, el Aedes no se cría en eso. No le gusta, le gustan las plantas acuáticas, un balde que quede abajo de una, en el patio, medio escondido. No le gusta que le dé el sol directamente. Es peri domiciliario se denomina porque se mueven dentro de los domicilios. Por eso es que ahora hay que cuidarse, no hay que ponerse repelente, no hay que dejarse picar. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Sí, por eso es que se mueven dentro de los domicilios. Gracias.